Hola, Pato. ¿Cómo estás? Gracias por haber venido. Hola, Pato. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a poner el micrófono, Patricio. Silencio. Vamos a grabar. Tres, dos, uno, acción. Los demócratas trabajamos a la luz del día. Entendemos que el gobierno de la nación lo que los romanos llamaban la cosa pública, interesa a todos y debe realizarse a la vista de todos. Yo me formé en democracia. La democracia chilena hizo grandes esfuerzos por hacer progresar a nuestro país, por impulsar su desarrollo, por la justicia social, por la justicia de la tierra. No, no, no. Bueno, no, no.